NoaraCast, un podcast de Noara, esencia de la belleza, donde vamos a hablar de temas de cirugía plástica, medicina estética, bienestar, nutrición y psicología. Todo para que tú tengas un conocimiento de cada una de estas áreas. Bienvenidos a NoaraCast. Muy bienvenidos a todos aquí a NoaraCast, este nuevo espacio que hemos creado aquí en Noara para poder hablar de todos los temas que son concernientes de cirugía plástica, medicina estética, belleza y bienestar. El objetivo con este nuevo espacio es que mis invitados y yo podamos hacer una inmersión profunda en los diferentes temas, en las diferentes, por ejemplo, cirugías que se quieran realizar nuestros pacientes y poder hablar de verdad de muchas cosas que estoy seguro ustedes tienen en mente y se preguntan al momento de hacerse una cirugía plástica o un procedimiento estético. Así que este espacio es maravilloso, denle ya like a este podcast porque es el primer podcast de cirugía plástica y medicina estética aquí en Bogotá y en Colombia, dedicado especialmente para ustedes. Hoy nos acompaña la doctora Paula Muñoz. Ella es médica, graduada de la Universidad de los Andes y que pues de aquí en adelante nos va a ayudar permanentemente en Noara. Así que bienvenida doctora Paula. Doctor, muchísimas gracias. Como ya lo dijo el doctor, soy médica egresada de los Andes. Mi sueño es convertirme en cirujana plástica y afortunadamente he tenido la oportunidad de llegar acá a trabajar con el doctor Minyor y todo el equipo de Noara y pues abriendo uno de estos espacios que va a ser para todos ustedes en donde podemos hablar como de tú a tú con ustedes los pacientes para aclarar todas las dudas y que tengan mayor conocimiento de todos los procedimientos. Así es, pero Paula, tú no eres nueva en este tema. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en todo este tema de la cirugía plástica y de esta especialidad. Bueno, afortunadamente desde muy temprano en la carrera tuve la oportunidad de conocer la parte quirúrgica y me fui, digamos, enfocando un poco más en todo el tema de la cirugía plástica desde séptimo, octavo semestre en los espacios que me permitía la universidad. Después el internado lo hice en Alemania, en cirugía plástica también en Berlín y en Bavaria y ya después de ahí en adelante, desde que me gradué, he tenido la oportunidad de trabajar en varias clínicas y con diferentes cirujanos plásticos que me han dado la oportunidad de conocer la parte quirúrgica, la parte de la, digamos, de la consulta pre y posoperatorio. Entonces, y hoy M aquí con usted y con Noara. Así es, Paula, pues como muchas personas quieren llegar a ser especialista en lo que yo hago que es la cirugía plástica, es todo un proceso, cada persona, cada médico debe hacer una especialidad que dura cuatro años de completa exclusividad a la especialidad que quiera hacer. Esta es una especialidad médico-quirúrgica e implica que en ese proceso, y pues donde yo también soy docente de una universidad de cirugía plástica, se debe dedicar, como decía, completamente a aprender el conocimiento, la parte teórica, la parte técnica, la parte práctica de la especialidad. Así que, el primer mensaje, fíjate que tenemos contigo esta posibilidad, es decir que quien hace una cirugía plástica debe ser un especialista grabado con el título de cirujano plástico, reconstrutivo y estético, el cual estoy muy seguro y tú vas a obtener dentro de poco tiempo. Así que, bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias. Así que, bienvenidos todos y entremos en materia porque hoy vamos a hablar de una de las cirugías más interesantes de la cirugía plástica estética, una de las que más se realiza en el mundo y una de las que yo más realizo, que es la mamoplastia de aumento. Esta es una cirugía en la cual, pues, utilizamos un implante mamario para aumentar el tamaño y mejorar la forma de los senos. Es una cirugía que ha ido creciendo, es una de las cirugías que más ha crecido durante muchos años, podemos decir, que ha crecido en un ritmo de un 30 o 35% en promedio y para el último año creció en un 49% la cantidad de personas que se hacen esta cirugía. Pero también ha aumentado también el número de personas que se la han retirado, más o menos un 19% versus un 8% en el 2017. Y vamos a hablar hoy un poquito sobre ese tema. Así que esta introducción es para decirles que hoy vamos a tocar varios elementos de esta cirugía, varios datos estadísticos basados en evidencia científica, que es lo que ustedes quieren saber, pero explicados de una forma sencilla. ¿Cierto, Paula? Totalmente. Y de lo que vemos diariamente en la consulta. Exacto. Y ahí es donde yo quiero empezar, porque cuando los pacientes quieren hacerse una cirugía plástica, pues llegan a la consulta con muchas dudas. ¿Cierto? ¿Cuáles crees tú que son las dudas más frecuentes que un paciente que se quiera hacer esta cirugía trae al momento de la consulta? Bueno, ahí, digamos, en el tema de las dudas podrían dividirse como en unos temas grandes. Uno de ellos es, por ejemplo, el tipo de implantes. El tipo de implantes desde el punto de vista de su material, de su textura y también del tamaño. Hablando en sí, como de lo que significa la prótesis o el implante en la mamoplastia de aumento. Bueno, esa es una pregunta muy importante y qué bueno resolverla porque es de las más, de las más, de las esenciales. El tipo de implante, pues habla de tres características del implante. Su forma, que normalmente se divide en dos, que son las redondas y las anatómicas. Las redondas significa que, pues evidentemente, tenemos, háganme cuenta, un semicírculo y la parte basal es un poco más plana, ¿vale? Porque esa es la que va hacia toras. La otra opción es la que se llama anatómica, que tiene una forma, digamos, más similar al seno y donde, pues vemos que tiene una forma de gota en donde la parte superior tiene menos volumen y en la inferior tiene un poco más, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál crees tú? ¿Qué es la que más los pacientes les gusta o nos preguntan? Bueno, ahí no podría decirle ciertamente cuál es la que más le gusta a las pacientes, pero si hay una tendencia a pensar que el implante redondo no da la capacidad de dar un aspecto natural y por eso muchas veces las pacientes que quieren obtener un resultado más natural llegan con la idea que deben usar son implantes anatómicos. Sí, es cierto y la respuesta que yo tengo es que no es tanto el tipo de implante el que define la forma del seno, sino la posición del implante donde se ponga, que eso lo hablábamos ahorita en un rato, el tamaño por supuesto, pero un implante redondo puede generar un resultado supernatural. Totalmente, se ven espectaculares, supernaturales. Sí, también es decisión del cirujano, no podemos afirmar de manera absoluta que una técnica u otra puede generar X o Y resultado y no las demás. Pero lo que yo sí puedo decir en mi experiencia, en lo que hago todos los días y todos mis pacientes es que podemos obtener resultados muy naturales con un implante redondo. Siempre, de hecho todas son la mayoría, casi un 90% o no. Buscan eso, sí, buscan eso. Entonces es una combinación de varios elementos. El otro aspecto que tú te referías era sobre el... El volumen y también la textura. Es súper importante porque hoy en día la textura juega un papel trascendental. En principio, para hacerlo sencillo, podemos decir que hay dos tipos de textura, de lo que manejábamos antes, los lisos, que como esta mesa tiene una superficie sin ningún tipo... De corrugado. De corrugado, de estructura exacto, sino es completamente, como su nombre lo dice, liso. Y el otro es el texturizado, que es rugoso, que es rugoso. De tal forma que tiene algunas aperturas o huecos, llamémoslo así, muy pequeños, ¿vale? Pero que se planteaba cuando se crearon, el porqué, era por varias razones. Esos texturizados se plantearon, entre otras, para hacer una adhesión mayor del implante al tejido, porque generaba como un tipo de unión con los tejidos que hacía que el implante no se movera mucho. Otra interesante razón era para disminuir el riesgo de contractura capsular, que es una complicación relativamente de las más frecuentes, pero poco presentada, pero de las más frecuentes entre las que se presenta. Es más o menos entre un 2 a 2.4% en algunas series, que es esa cápsula que le genera el cuerpo al implante, y este se endurece, deforma el implante, puede generar dolor, etc. Y, pues, obviamente en esos casos hay que operar, esa es la complicación. Entonces, se pensaba que los implantes texturizados disminuían esa factibilidad. Por el tiempo, se llevó ya a la conclusión que no era tan así, y que tal vez elementos como dónde ponías el implante, que es una parte importante que también quiero mencionar ahorita, por delante o por detrás del músculo, influía en la posibilidad de la contractura. Entonces, esa era como la percepción. Sin embargo, ya la evolución de estas generaciones de implantes se han llevado a la aparición de otra textura, que es la nanotextura, que es como un intermedio entre los dos, ¿cierto? Entonces, ni es liso completamente, ni es rugoso. O sea, esos huecos que tienen, no tienen el tamaño, ¿vale?, que tienen un implante rugoso. Entre otras, porque hace unos años, y esto se viene presentando hace mucho, pero, hace más de 40 años, pero hasta hace más o menos 10, 11 años, empezó a hablar mucho del linfoma anaplástico de células gigantes, que es un tipo de tumor raro, muy raro, que se asocia a cualquier tipo de implante. Y nosotros estamos hablando de implantes mamarios, sino implantes... A cualquier cuerpo extraño que ha sido implantado en el cuerpo humano. Por ejemplo, implantes dentales, implantes de prótesis coronarias, entonces, eso, esos implantes, perdón, todo ese tipo de implantes puede generar este tipo de tumores raros, que gracias a Dios son fáciles de tratar si se retira el implante, ya sea el mamario o el que sea, y con esto, digamos, se pensó que una de sus causas era la textura del implante. Ok. Y por eso evolucionó o se hizo más utilizado el implante liso y esta nueva nanotextura. Sin embargo, hoy en día sabemos que la factibilidad de hacer este tipo de tumores es muy baja, menor al 0.0025%, o sea, es muy raro. Muy raro. Muy raro. Y no solo tiene que ver con la textura del implante, ya hemos evidenciado, y hay estudios que muestran que hay una predisposición genética, algunos factores inmunológicos de las defensas, pues, que están involucrados para poder llegar a tener este tipo de raro, de esta rara lesión. Y lo otro que mencionabas era el tamaño. Ese es el punto más, pero más, más, más importante para la mujer, ¿cierto? Totalmente, sí, ese es uno de los, de hecho, es uno de los espacios que más toman tiempo en el momento de la primera consulta, porque, digamos, ahorita usted nos explicará un poco más, doctor, cómo es, o sea, qué implica el volumen de un implante, porque muchas veces, y de hecho lo hacemos en la consulta, que no dejamos ver el volumen de los implantes, porque cierto número les parece que es un implante gigante y realmente no lo es, porque va a depender, pues, de la contextura de la paciente, el tórax, lo que ella quiere. Entonces, ese tema del volumen del implante es... Es un mundo, es todo un mundo, es toda una, es toda una, un encuentro consigo misma, porque es cierto, es muy frecuente que dicen, no, doctor, creo que es un implante grande, y empiezan a probarse y se dan cuenta, no, este es el que le encanta, y es un implante grande. Como en otras ocasiones, no, yo quiero un implante grande, pero realmente, al probar y al hacer la simulación tridimensional, no, yo quiero este, este me encanta, es un implante chiquito. Es chiquito. Como también hay mujeres que son muy altas, 1,80, y quieren un implante súper pequeño, 200 CC, y hay personas de menor estatura que quieren implantes gigantes, y esto es tan relativo como cada persona que hay en el mundo. Así que el tamaño es fundamental. Y la elección no la hago yo, ni la hace exclusivamente el paciente, es una combinación, no trabaja en equipo, y eso para mí es importantísimo. ¿No? Creo que es lo que... Eso es lo que más, lo que más se ve, porque precisamente vienen predispuestas con un tamaño, han oído, pues no es por decir que, digamos, voy a dar un ejemplo, que 300 CC es mucho o poquito, pero acá oyen 300 CC, es como no, yo no me voy a poner eso. Y ya después, cuando llega usted y va guiándolas, mira a tu altura, tal, ellas se van a ver cuando y van logrando como materializar eso que tienen en mente. Sí, exacto, va tomando forma la percepción, lo que les gusta, lo que sienten cuando ven. Entonces fíjate que en este rato hemos hablado de elementos esenciales de la consulta, que estoy seguro ustedes, a veces si no han hablado con nadie, piensan que solo ustedes lo están pensando. Y resulta que es de todos los 10 y todas las personas. Todas, sí, o sea, 100% 24-7, casi. Así que bueno, espero les haya gustado esta primera conversación, vamos a seguir hablando de otros temas y demos un espacio para esta información. Noire Sculpture HD es un tratamiento diseñado para esculpir y moldear tu figura, definir el contorno corporal, eliminar grasa localizada, disminuir la celulitis, reducir medidas y flacidez. Agenda tu cita ya. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro podcast, donde estamos hablando sobre mamoplastia de aumento y de todos esos temas que a cada uno de ustedes les interesa saber y más si están pensando en hacerse una cirugía de estas. Y lo estamos haciendo en gran profundidad, digamos, teniendo en cuenta sobre todo la percepción de ustedes como pacientes y en esa cercanía de tratar de entenderlo, pues poder explicarlo de una forma más sencilla, ¿cierto? Más sencilla y también basados en lo que vemos a diario en la consulta, con esas dudas que llegan, los mitos con los que llegan y todo eso. Entonces la idea es acá profundizar en todo eso y quitarle un poco el tabú a la cirugía. Así es, así es. Y ahorita vamos a hablar de eso un poco, que me parece una parte chévere, una parte humana y real al momento de pensar en esto. Bueno, doctora, cuéntame, ¿qué otra cosa te parece muy importante y que todos los días nos preguntan en la consulta? Bueno, otra de las cosas que más les llama la atención a las pacientes y obviamente una persona que no es, digamos, médico, que tiene conocimiento como tal, no entienden muy bien la diferencia de los planos en las que se puede poner un implante mamario. Claro, sí. Y es que, claro, con el internet, con las redes sociales, YouTube y Google, pues doctor Google empieza a mostrar esa información a las personas y la realidad es que hay información muy buena y los invito a revisar la página de nosotros donde hay una explicación muy clara de cada uno de esos planos, pero hay muchas explicaciones, demasiada información y por supuesto una persona que no entiende esto... Que no entiende, llega muy confundida. Correcto. Muy confundida totalmente porque puede ser un arma de doble filo porque así como puede llegar la duda, pueden llegar un poco cerradas también a lo que se les va a proponer con un poco de miedos o angustias que realmente no tienen ningún fundamento y es por la mala búsqueda en internet. Claro, la típica respuesta es, doctor, yo quiero este plan. Bueno, no es muy común, pero pasa, ¿no? Yo quiero esto porque es que yo vi en internet que si se ponía en otro podía suceder X o Y complicaciones y realmente, aunque puede ser cierto, no son absolutos, ¿sí? No son condiciones absolutas. Entonces, la posición del implante es algo que es una lección también en equipo con el paciente que tiene que ver con la evidencia y las ventajas y desventajas de cada uno de esos planos de la predilección del cirujano, por supuesto, y de lo que busca el paciente y algunas características del paciente. Total. Entonces, hay tres planos que podemos mencionar básicamente que es el plano, hay más, hay cuatro, podemos decir cuatro, pero en términos prácticos, para que la gente no se entienda más fácil, serían tres. El primero es el detrás de la glándula, el sublandular, está por detrás de la glándula, o sea, del tejido, de la piel, de la grasa, de la glándula, por delante del músculo. El otro es el que está por detrás totalmente del músculo pectoral mayor, que es este músculo que tenemos acá, tanto hombres como mujeres. Y el tercero es un plano dual, un plano en el cual una parte del implante arriba tiene músculo y abajo no lo tiene, o sea, es sublandular, entonces trata de combinar. Hay otros planos que se llama subfacial, pero es un plano más difícil de entender, algunos cirujanos lo prefieren. Entonces, vuelvo y repito, como decíamos hace un rato, no hay absolutos, y con esto no va a decir que hay un plano mejor que otro, ¿cierto, Pablo? Sí, que eso es muy importante, que las pacientes entiendan que, o sea, y no solo en la mamoplastia de momento, sino en todas las cirugías, todo va a depender de cada paciente, de su estructura anatómica, de qué es lo que quiere, y no pueden llegar sesgadas ni por lo que han leído, ni por lo que les ha comentado la amiga, que de pronto ya se operó, que esa también es la idea de la consulta de primera vez, es poder llegar a lo mejor de la paciente, entre la paciente y el cirujano. Así es. Entonces, yo elijo el plano, en su mayoría, más del 80% de las veces es un plano que me gusta usar, pero en un 20%, dependiendo de las características, cambio el plano. Por ejemplo, pacientes supra deportistas y muy delgadas. En mi caso personal, estoy hablando por mí como cirujano, no prefiero el plano submuscular, prefiero un plano sublandular, porque estoy hablando de una mujer que hace mucho ejercicio, que puede expresar el implante cuando son muy, tienen mucha fuerza, y también porque cuando son muy delgadas, pues se calca mucho, perdón, puede generar lo que te digo, el movimiento del implante. Obviamente se puede calcar un poco más, pero podemos elegir una serie de implantes que ahora tenemos, muy interesantes, que son muy ergonómicos y cuyas características permiten una sensación mucho más natural, disminuir el riesgo de rippling, que es esas irregularidades que se forman con el implante, o ondulaciones normales por el implante. Entonces, todo es una combinación de varios elementos como receta de cocina, o sea, un poquito de acá, un poquito de este otro, así tal cual, para lograr el sabor perfecto. Así es, como debe ser, doctor. Sí, ahí, de hecho, ahorita con un par de cosas que iba comentando, me lleva a una de las, como de las preguntas más frecuentes que se hacen en consulta, que lo que hablábamos, que tal vez nos llegan a preguntárselas a usted, de lo que hay un poco más de pena, en hacerlas en relación, no solo a la cirugía, que ahorita que estamos hablando como tal del procedimiento quirúrgico, sino lo que implica su recuperación en el futuro. Y entre eso, pues, me voy acá acordando, entre ellas está, por ejemplo, las pacientes jóvenes, que les preocupa el tema de la lactancia, si esto va a afectar en un futuro. Y también, además, cuando no es el tema de la lactancia, es cómo se puede llegar a afectar la sensibilidad del pezón, pues, ya para la parte íntima con su pareja, cómo puede afectar el tema de la mamoplastia de aumento. Pregunta súper importante, sí. Y a veces las pacientes, normalmente lo olvidan de pronto, en la explicación se olvida un poco preguntar eso, pero a veces sí, se espera un poquito más adelante para hacer esas preguntas. Y hay otras que seguramente tú me darás más adelante. Así es. Pero en relación a la primera, que era cuál, la lactancia, la evidencia nos muestra que el implante, en ninguna de sus posiciones, afecta realmente el proceso de la producción de leche materna como de la lactancia, ¿vale? Y tampoco, hay una pregunta que siempre, hay algunas veces, me lo dicen, es que si la silicona puede pasarse a la leche. Resulta que no, porque el implante, pues, tiene un recubrimiento, o sea, la parte externa, pues, es un tejido sólido y no tiene ningún tipo de posibilidad de hacer una transmisión de silicona, sílice, o alguno del material del implante, hacia la leche. O sea, el bebé no va a consumir o a tener algún tipo de intoxicación por el material, por la silicona, eso no es así. Lo mismo si estuviera roto, porque también, pero si el implante está roto, ahí sí, nada tampoco, porque la silicona de grado médico es una silicona que no es compacta, o sea, no podemos decir que es algo suprasolido, pero cuando se rompe no se exparce, ¿vale? Es adhesivo, es cohesivo. Entonces, ella queda ahí, se rompe, pero se queda ahí y no hay afectación en ese aspecto desde un punto de vista general, ¿vale? Y, por supuesto, por ejemplo, cuando se ponen los implantes retromusculares, pues, ahí la prótesis menos contacto tiene con el tejido glandular. Entonces, eso no. Sobre la sensibilidad, la lesión de, o la disminución de lesión total de la sensibilidad, también es muy rara, ¿vale? Algunas series hablan de 0,5%, 0,2%, es muy común. Muy bajo. Exacto. También depende de la incisión que utilices para poner el implante, porque hay varias formas de introducir el implante, a través de la areola, a través del surto mamario o a través de la axila. Por supuesto, las técnicas que menos riesgo tiene son las que más lejos están de la parte nerviosa, del complejo areola-presón. Pero la realidad es que es muy escasa esa posibilidad, tal vez un poco más en las aspexias, donde se hacen unas incisiones mayores. Pero en el caso de la amplastia, muy bajas. Muy bajas. Sí, eso me lleva a la otra pregunta, que es en el posoperatorio. Digamos, en el tema, la mayoría no se les olvida, sino que les da pena preguntar, y es, después de hacerse esta cirugía, ¿cuánto tiempo pueden tener relaciones con su pareja sin afectar el posoperatorio y, pues, entre los dos de la cirugía? Bueno, yo recomiendo, y usted soy yo, puede que sea relativo, dependiendo de los médicos, de cada uno de los cirujanos que le preguntemos, pero en mi caso, por lo menos, yo espero 25 días, me gusta a mí, más o menos 25 días para poder iniciar la actividad sexual. Por varias razones. La primera es el dolor, el dolor. Porque, pues, va a molestar un poco el posoperatorio. Aunque es una cirugía que no duele mucho en mis manos, va a generar alguna agencia de molestia, las posiciones, el tacto, ¿vale?, de la zona de los senos puede generar dolor. La segunda es esperar a que la herida esté sana, bien sana, o sea, esté cerrada, no tengamos ningún tipo de herida que esté aún pegando, y para mí eso es trascendental. O sea, como mínimo, yo pido unos 25 días, ojalá un poquito más, ¿vale?, y en el caso de ya cumplir el tiempo, hacerlo, pues, de una forma en que la paciente se sienta cómoda, ¿vale?, para que sea, digamos, no sea molesto, no sea incómodo, y ya poco a poco vaya, pues, normalizándose ese proceso. Ok, sí, esa es otra de las preguntas, y ahorita que hablaba del tema del dolor, esa es otra de las preguntas que, vuelvo y repito, no solo para la mamoplastia, pero puede ser uno de los miedos o algo que no deja a una paciente tomar la decisión de operarse, y es el dolor posoperatorio. Y, digamos, de lo que uno ve en consulta, en los posoperatorios y todo, pues, yo me he dado cuenta que realmente no es que digan que es un dolor franco, sino que es más esa nueva sensación del implante, un poco de presión, pero no es un dolor de lágrima, mejor dicho. Sí, así es, sí, no, la mamoplastia, entonces, no es de esas cirugías que generan un dolor trascendente, ¿vale?, sí de genera dolor, no vamos a decir que no, y es relativo, o sea, no podemos decir que todas las pacientes van a sentir el mismo, la misma intensidad de dolor. Hay pacientes que, para nuestra alegría, no les duele nada. Nada, como si no se hubieran operado. Exacto, eso es maravilla, eso tiene su ciencia también, pero hay otras que sí les duele un poco más, entonces, pero nunca, no, nunca, bueno, no vamos a decir que nunca, pero por lo menos en la mayoría de los casos, jamás hemos tenido un dolor de estos que hace que la paciente llore, que se sienta desesperada, o que requiera manejo intravenoso, por ejemplo. Sí. O intramuscular, ¿no?, sino un manejo cierto oral. No, nunca, es muy raro el caso que... Pero puede pasar, y eso no significa que esté mal hecha la cirugía, que sea grave, no, hay que manejarlo, y eso es relativo, cada paciente con implantes es un mundo que nos va a decir su realidad, y es creíble total, entonces, el dolor es relativo, pero lo podemos manejar relativamente más. Sí, eso es realmente lo que se ve ahí en el posoperatorio con el tema de los dolores, y otra cosa que me acabo de acordar es el tema de la ropa interior, porque obviamente recién tienen su cirugía y todo de inmediato, quieren salir de compras a cambiar todo el cajón. Es uno de los mejores momentos de la cirugía, y a mí me encanta, porque es parte de lo que una mujer, pues poniéndome en los zapatos de mis pacientes, de lo que más me gustaría hacer, o sea, bueno, comprar por fin, los brasieres que nunca pude comprar porque todos me quedaban grandes, porque no rellenaba nada, porque solo encontraba dos o tres, porque si me quedaba bien de número no me quedaba bien de copa, y si me quedaba bien de copa no me quedaba bien de número, o el vestido de baño una parte arriba y otra abajo porque no coincidía. Entonces, qué chévere esa parte, a mí me encanta, y digamos que hay que tener muy en cuenta, súper importante, cuál es esa talla ideal que quieren llegar a tener después, y eso es parte de la lección. Entonces, y hacerla versátil, porque si tú tienes una talla que encuentras en todo lado, pues es una alegría porque vas a comprar lo que quieres, el encaje que quieres, la forma, el tamaño, el color que te gusta. De tal forma que después de la cirugía yo recomiendo que también por dolor y por la inflamación no comprar inmediatamente la ropa, porque claro, al principio se van a ver un poco más grandes, entonces se emociona la paciente y compra una talla C y después queda B, entonces le queda grande. Sí, entonces siempre es, ay no, pero no, porque al principio el brasier postoperatorio, pues por seguridad de la paciente y todo, pero se emocionan y no es el momento, o sea, inmediatamente no se puede hacer, después vienen los gozosos. Exacto, exactamente, los gozosos, es algo muy, es ese momento bonito de comprar el vestido de baño, el brasier, y es uno de esos momentos que más se disfrutan y que por estadísticas muestran cómo el agua plástica aumentó, de todas las industrias plásticas, es la de mayor satisfacción, 95.5%. Así que, bueno, ya estamos terminando este Nuara Cast sobre mamoplastia de aumento y quiero que por favor aprovechen este audio, este cast, lo compartan, le den like para que cada vez que salga uno de nuestros episodios, lo puedan escuchar cuando van en el carro, cuando estén con las amigas, cuando quieran, no sé, pasar un rato diferente, así que estén con nosotros en este cast. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales, obvio, donde está mucha información, todo lo que yo posteo, todo lo que hacemos aquí en Nuara, toda nuestra vida diaria, de nuestro trabajo, nuestros pacientes, que son la esencia de nosotros, y nos pueden encontrar como arroba nuarabelleza y también arroba minyoravellaneacirujano, no se les olviden de like, nos comparten, interactúen, pregunten de ahí, para salir en podcast, también han salido muchos videos, ¿cierto? Muchas cosas, total. Entonces ahí dedíquense a hacer preguntas que vamos a estar pendientes para resolverlas en otros capítulos también. Queremos estar con ustedes en contacto, así que síganos y los espero en el siguiente Nuara Cast. ¡Gracias!